El cuerpo del estadounidense Mark Lindsay Newhouse fue encontrado este martes en mar abierto. El levantamiento lo hizo el Oijota de Quepos y el carro que conducía. Se ubicó en Dominical en la desembocadura del río Barú. El hombre estaba desaparecido desde el 14 de agosto anterior. Al parecer fue arrastrado por la corriente al intentar cruzar conduciendo el automotor. Acá en la boca del río de Barú, el domingo nos lo habían dado un reporte de una persona que había desaparecido. Y ahí sabía por dónde estaba. Él es de Gorundio, de Curito, ahí por donde están los famosos Cherepos, debajo del puente Dominical. Hoy me mandaron la foto y toda la información y bueno, me sintió que yo estaba en mi torre. Estaba observando un poco aquí la boca. Y de momento pues, observé que había un carro que estaba acá en el oleaje, en la zona de la Rompiente. Dime un segundo. Entonces, pues me vine a verificar, hice unas llamadas a la Fuerza Pública para que me ayudara con un poco de apoyo en relación a lo que había pasado porque no estábamos seguros. Por lo menos yo no estaba seguro si era el carro de la persona a la cual le había estado desaparecida desde el domingo, el día que hubo una gran crecida acá en el río Dominical. Entonces, no sé si ustedes pueden observar ahorita, el carro está ahí. Está bastante mal estado. Verifique dos veces para ver si estaba el ocupante, es un señor mayor. No tengo los datos exactamente sobre el señor, pero puedo asegurarles que no está en el carro. Lo más probable es que se haya salido del carro o que alguna otra situación haya pasado. De momento solo sabemos que este carro está acá y sabemos a quién pertenece. Esa es la colaboración que estamos brindando aquí, por lo menos de parte de Guardallazco Estaba Llena. Ahora sí, Ana. Según la página de Guardavidas Costaballena, Life's Wars, datos de Guardacostas indicaron que la embarcación 3816 de dicha institución logra dar con el cuerpo del extranjero al frente de Playa de Cerillos, a 10 millas mar adentro. La verificación de la identidad se dio porque aún portaba sus documentos en la cangurera sujeta a la cintura.